Universidad Isel. Nuevos programas académicos. Nuevos campus. Nuevos horarios. Tú nos conoces, comprueba que no siempre lo más caro es lo mejor. Recibe una beca del 50%, ven, inscríbete ya y participa en los sorteos Isel. Y además te regalamos una póliza educativa para un familiar. Universidad Isel. Yo sí quiero ser alguien en la vida.